Bienvenidos amiguitos amiguitos y hoy estamos en Planet Crafter, hoy vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior que por cierto si te lo has perdido no te preocupes te dejo el link en las tarjetas donde estuvimos mejorando un poco el aumento de TI ahora mismo está congelado vale, no tengo energía, básicamente porque el TI estaba subiendo muy rápido y como os dije en el anterior capítulo fuera de cámara iba a hacer las taquillas y recolectar ores ¿Qué pasaba? Pues que los TI iban muy rápido y obviamente iba a pasarse el 175.000 muy rápido entonces ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a recuperar la energía y luego vamos a empezar a hacer algunas máquinas más para que vaya más rápido y a partir de ahí exploramos el bioma que tenemos al lado que es muy extraño eso sí, antes de todo, aparte de que he construido cosas y decoraciones de la mudanza de la nave aquella grande pues tenemos aquí ya lo que vienen siendo las taquillas, que por cierto, Datok, lo que os voy a enseñar y es que estas taquillas están un bloque por detrás de la línea donde estoy construyendo pero bueno, aquí tenemos las plantas, tenemos semillas, aquí tenemos la comida por si lo queréis ver pues son todos los cosos estos y luego tenemos aquí la aleación, la tela, uranio, iridio, aluminio, cobalto, magnesio, silicio, titanio, hierro y hielo están llenísimos vale, como veis aquí está todo el hierro, todo el titanio, que son los que más gastamos luego silicio y así con todos, vale, he llenado las taquillas entonces por eso he frenado el incremento de los TI porque si no es que se iba muy rápido ahora lo veréis, bueno, voy a volver a subir porque vamos a construir paneles solares de nivel 2 que son los que más generan, vamos a hacer unos, voy a hacer 4 entonces, como voy a hacer 4 voy a necesitar 1, 2, 3, 4, vale luego necesitamos 4 de hierro, 1, 2, 3, 4, voy a necesitar 4 de aluminio voy a coger 2 de aluminio, vale, porque me parece que no va a caber todo 2 de silicio y 2 de magnesio, 1, 2, 1, 2, vale, voy a coger otro de estos, otro de magnesio y otro de aluminio y luego vamos a por más recursos aquí en las taquillas porque solo voy a poder hacer 3 y los voy a colocar aquí porque la energía es una cosa muy importante por cierto, este lo borré, lo volví a construir y en vez de ponerlo como los otros me está dando toque, bueno, lo que sí me daría toque es ponerlo aquí pero bueno, voy a poner ahí ahí recuperamos la energía ahí veis los TI como están subiendo, que por eso lo he tenido que frenar ahí está, vamos a hacer otro más vale, y este un momento yo disculpadme, lo voy a girar, es que queda muy, queda muy me da toque vale, ahí y ahora voy a hacer uno más que falta magnesio, silicio y aluminio magnesio, silicio, aluminio, a ver bueno, silicio, magnesio y aluminio y con esto hacemos otro más perfecto yo creo que con esto tenemos uy, 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 uy que se me va el ratón con esto vamos bastante bien este lo voy a poner por aquí no lo quiero poner hacia la rampa por si acaso porque no sé la altura del spoiler que me hiciste es que me dijiste que esto es un lago entonces no me fío mucho lo voy a dejar por aquí si veo que se va a inundar pues los, bueno estos los voy a mover estos de aquí los voy a mover los voy a poner en este lado y ya está el nivel de hidratación bajo bueno, tenemos hielo pero vamos para congelar el planeta si queremos esto lo voy a poner vale a ver, vamos a mirar cómo va los TI como veis va muy rápido vale, espero llegar a los 175.000 en este en este vídeo porque va bastante, bastante bien vale necesitamos agua y lo que necesitamos son botellitas de oxígeno que son con el cobalto 1, 2, 3 y 4 perfuradora Tetris pues ahora miramos que se necesita para perforadora Tetris porque eso puede aumentar ostras tan fácil es la perforadora pero claro ojo tiene trampa ¿verdad? esto debe gastar una barbaridad de gastar esto debe de gastar una barbaridad creo que me he pasado porque ah no, no son no estoy haciendo bien ostras el aluminio 1, 2, 3 1, 2, 3 vale, sí estaba contando y al final me he descontado vale me la voy a jugar ¿cuánta energía tenemos? vale estamos gastando 76 y tenemos 150 ya veréis que voy a colocar uno de estos y se va a llevar toda la energía es que lo veo lo veo lo voy a poner ostras si parece un cañón esto no será una arma ¿no? de defensa ah vale que si muevo el ratón se gira vale o sea los TI de momento vale sí, sí sí quedan más rápido se van acelerando espérate ¿en serio? ¿por qué? vale eso se nota que está en early vale he conseguido que no gire vale y este lo voy a poner aquí ese ese ala dios dios lo que sube lo de la terraformación vale ¿cuánta energía tenemos? 102 vale podemos poner más pero claro lo del oxígeno ah por cierto de oxígeno he puesto ya todas las plantas vale he puesto estas dos y esta vale que eran plantas que nos hemos traído de las naves estoy por transformar estas pequeñas en grandes lo que pasa es que las grandes son dos de hielo y esta es una de hielo pero yo creo que se puede a ver vamos a quitar esto yo quito esto vale y con lo mismo que tenemos simplemente necesitamos uno de hielo y uno de silicio para hacer el grande uno de hielo más y ahora un par de silicio con esto en teoría tengo que poder hacer los grandes a ver esto ya es para probar porque claro podemos aumentar bastante la producción de oxígeno que por cielo por cielo es que quería decir una cosa sobre el cielo y ha salido por cielo el cielo se está volviendo morado a no ser que ya sea azul está poniéndose morado a ver vamos a poner esto así un momento y casi está azul está como moradito vale 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 se va generando se va generando vale ha cambiado lo del oxígeno ya a ver si ha cambiado ah mira el oxígeno la calor es lo que menos sube pero es porque aún no tenemos el T3 bueno el tubo tampoco tenemos el T3 pero de la presión va a una velocidad vale pues lo que vamos a incrementar es el oxígeno vale el oxígeno hemos dicho que son hielo y silicio más todos los componentes que ya teníamos entonces 1 2 3 4 y no eh silicio 1 2 3 4 bueno silicio tendré que ir a buscar fuera de cámara no importa vamos a incrementar esto a ver 1 2 y vamos a colocar los grandes aquí mejorando máquinas máquina por aquí otra planta por allá vale la de las esquinas va a ser un poco chungo primero está lleno vale esto como lo hago cabe si cabe y hay un pixel oh BG tuvo 3 en serio BG tuvo 3 ahora vale aún me queda uno más a ver un pixel es un pixel ahí está vale a ver como sube a ver el oxígeno como sube ahora vale 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 pues creo que nos quedan solo 2 pues para lo vamos a hacer es decir así ya tenemos todos mejorados son 2 2 de silicio vale con esto ya tenemos para mejorar todo nuestro sistema de oxígeno espero que más adelante haya otra forma de hacerlo como si fuera un biodomo o algo así estaría genial a ver o sea a biodomo me refiero a una greenhouse como la de Margaret más o menos pero sin tener que hacer tanta máquina sabéis que ya puedas poner las plantas dentro vale ahora el oxígeno tiene que estar subiendo a toda velocidad vamos a llegar a los 100 en nada vale pues si no os parece mal vamos a ir a explorar vamos a ir por aquí que queríamos investigar este bioma ostras y aquello de ahí al fondo vale es que el polvo y la arena es como que está cayendo y está dejando ver cosas aquello es gigantesco no sé que es aquello de allí es como un aro o algo así ok ah porque se está volviendo oscura esta zona ah se está volviendo esto oscuro que está pasando vale esto me lo llevo vale si veo aluminio lo recojo que estamos quedando tenemos un trozo de nave oh cofre vale me llevo todo por donde se entra o sea las naves estas se suelen poder o sea se puede entrar ¿no? por aquí a lo mejor sube sube no por aquí a lo mejor ah por aquí uh vale 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 aquí que hay bueno tres cositas está bien ah vale hierro lo vamos a dejar porque lo tenemos petado así que me llevo esto vale cobalto también tenemos una cantidad de ingente la comida es importante me estoy quedando sin y silicio y magnesio yo me llevaré esto esto ya lo vendré a buscar en otro momento cuando lo necesite no hay más cajas ¿no? es como una lanzadera pequeñita me parece que todas estas naves se han estrellado por algún motivo porque lo que leímos en la nave grande es que algo externo a la nave se estaba llevando la energía así que quiere decir que este planeta tiene algo y ese flashazo ok mira el cielo ya casi es azul ahora es como un lila tirando a rosa a la detección ah bueno el nivel oxígeno no pasa nada tenemos varios botes además creo que me da tiempo a llegar me da tiempo me da tiempo me da tiempo me dio tiempo vale a ver vamos por aquí vamos a dejar la comida esto es comida 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 vamos a ir dejando cosas en su sitio uranio 1 tela 1 iridio 3 aluminio tenemos bastante esto por aquí vale silicio que hemos gastado bastante magnesio la aleación está rara y ahora el chip a ver que nos da que matraganto a ver nuevo plan lámpara de área una lámpara una lámpara que se puede colocar en cualquier lugar magnesio vale pero gastará energía es decir eso no creo que sea así de gratis parece que vamos a tener comentarlo de la calor a ver podemos 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 hacer un par vamos a hacer un par de estos el silicio que hemos traído pues nos lo volvemos a gastar titanio hierro titanio hierro y que era y que era lo otro aluminio el aluminio se utiliza para todo al final me voy a quedar sin aluminio y no se donde buscarlo porque la mayoría que tengo se han caído de meteoritos o han sido cofres vale lo pongo así no ese no este y habrá la energía donde va a ir la energía debe estar rozando los límites ah no pues para todas las máquinas que tenemos generamos mucha energía vale comida y agua así que uff que me choco uno de hielo necesitamos uno de comida vamos a salir fuera porque parece a mi que vamos a ver el cambio supongo lo que pasa es que tendríamos que hacer esto vale voy a hacer esto silicio titanio hierro y aluminio silicio titanio silicio titanio hierro ah pero espérate lo podemos poner en el tejado creo podemos hacer una escalera otro de hierro y cobalto uno de hierro y cobalto oro o las ostras no se me había ocurrido podemos poner todas las placas solares arriba pues lo voy a hacer a ver vale y esto lo puedo poner aquí esto lo puedo poner ostras pero esto va a gastar mucha energía menos 15 vale está a nada a nada de de quedarme sin energía ¿verdad? aún nos queda 18 está subiendo bien claro pero reactor nuclear genera energía que alimenta ostras pero son ostras me pide cosas que que no sé vale lo que sí vamos a hacer es la pantalla de transmisiones hierro silicio silicio magnesio hierro silicio silicio magnesio hierro silicio silicio magnesio la voy a hacer a uy aquí vamos a hacer aquí aquí ha escogido con mutar su sentencia en una extradiación si quiere ser liberado de todos los cargos pendientes en su contra tendrá que terraformar completamente este planeta nuestros sensores escanearán periódicamente su progreso y le enviarán los planos requeridos no intente ponerse en contacto con sentinel core bajo ningún concepto si nuestros sensores no detectan ningún avance en el proceso de terraformación se le considerará perdido los cargos sobre usted no se eliminarán no puede reclamar propiedad o valor sobre nada en el planeta solo puede usar los recursos que se encuentren en el planeta para incrementar el índice de terraformación no le está permitido salir de este planeta hasta que se complete la terraformación o sea que nuestro personaje en realidad está en una cárcel planetaria oh que azul es azul el cielo ya es azul me tienen que dar ya la misión ¿no? para que pone consigue un cielo azul me pica la nariz como siempre eh aquí aquí es la nave de antes pero es que está muy lejos no creo no creo ni que llegue bueno podemos hacer una base cerca y investigar eso pero después para traer los objetos es una distancia bastante tocha vale pues oye el reactor nuclear lo mismo nos da tiempo antes de que los ti lleguen a 175 creo que tengo una una vara de uranio y tengo uff pues es justillo dos de agua bueno hacemos dos de agua vale me la voy a jugar porque no sé si encontraré más aleación si no tendré que ir a explorar y buscar el reactor supongo que va adentro no es demasiado grande vale va afuera ostras no es que me fíe del reactor ¿cuánta energía da el reactor ahora que digo? 86 solo con un reactor vale estamos a nada y llegar a los 175 vamos voy a esperar a ver a ver que ocurre bueno lo que sí podemos hacer es ir moviendo los paneles pequeños vale y como estaremos en el tejado veremos que ocurre el cielo ya es azul ya es algo vale quiero poner aquí así os voy a poner mirando hacia allí a ver los quiero cerquita uno del otro vale ya va por 160 queda poco vamos que lo quiero para este vídeo a ver un momento esto ahí no ha quedado como yo quería de fastidio a ver conseguiré ponerlo en su sitio vale ahí me gusta más a ver al revés oh vale entre medias no se puede vale me queda claro vale pues moveré todo esto aquí arriba si me tiro me hago daño parece que no vale vale me he llevado uno grande de momento no se ha caído la energía es que con el reactor vale voy a poner primero el grande que es este de aquí a ver si lo consigo colocar recto perfecto vale 168 estoy vigilando lo de terraformación me pregunto que ocurrirá si si llego a los 175 porque claro la atmósfera supongo que empezará yo que sé a generar agua o algo algo así supongo yo vale 170 71 vamos vale he subido todas las placas pequeñas faltarían las grandes pero es que vale el cielo pone completamente azul yo lo veo azul no sé no sé a qué se refiere con completamente azul ahí está a puntito vamos ese 175 nuevo plan recibido estación de creación avanzado vale ha desaparecido ya el objetivo del cielo y ahora que tengo que hacer vale no hay más mensajes vale y ahora que ahora estoy en plan ok hemos ahora está subiendo vale voy a ir un momento a la causa de las albevidas que también hay un panel de estos de mensaje a ver si ha cambiado a ver si me dice bueno pues ahora el siguiente objetivo es no sé que haya agua o que siga la terraformación para que no sé algo algo me tiene que decir a no ser que tengo que seguir subiendo e ir consiguiendo las máquinas para ir incrementando el índice que puede ser yo que sé lo mismo hay un T50 del perforador ¿sabéis? yo que sé me lo invento nueva comunicación recibida vaya bienvenido a tu planeta a tus misiones avancen vale aquí no tiene que ser en vaya otra vez tengo que volver a la base ostras que bonita se ve la base desde aquí por aquí he visto antes una caja bueno da igual da igual porque tenemos un montón de materiales vale voy a volver vamos a ver el mensaje que pasa que yo creía que el mensaje podía llegar aquí a la cápsula pero no la cápsula tiene el mensaje de bienvenido al planeta y poca cosa más entre las botas y todas las mejoras que tenemos para hacer el capítulo 4 creo que vamos bien ¿no? ya hemos conseguido un cielo azul ahora más bonito el planeta obviamente vale mensajito vale aquí identificación sin nombre corporación propiedad sin reclamar nivel de habitabilidad nulo sector isidial prime historia desconocida el planeta unamed está ubicado en el sector isidia prime un sector anterior a la civilización principalmente atravesado por naves comerciales para viajar entre los grandes puertos espaciales el sector está compuesto de 842 planetas y 13.511 estrellas posee 7000 parsecs de ancho has identificado como uno de los posibles candidatos para una futura colonización es donde estamos ¿no? voy a llegar a los 200 pero ahora ahora supongo que es cuando empieza lo chungo ¿no? vale nivel de hidratación bajo ostros ese crafteo es tocho a ver un momento dejadme mirar el crafteo este aluminio aluminio ya verás que al final me quedo sin aluminio 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 titanio 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 silicio silicio que eso si lo he visto magnesio magnesio y ya está y esto ¿dónde lo pongo? estación de creación avanzado ostros vaya por dios es un poquito grande un poquito a ver lo voy a poner aquí en medio yo disculpad pero es que es que ocupa toda una sección ocupa mochila T4 necesito tres de super aleación y ¿dónde encuentro? ¿esto qué es? un jetpack motor de cohete de uranio y una vara de iridio nueve de iridio nueve de uranio pero si ni siquiera sé dónde hay uranio mamona de oxígeno T4 necesitamos un montón de super aleación ¿dónde voy a encontrar yo eso? vale no no sé dónde voy a encontrar eso tendré que revisar lo que me muero me muero otra vez no por favor a ver de momento en este en este en esta partida no he muerto ninguna vez no como en en el en el directo aquí da da un da un poco de mal rollo un poquito un poquito ok ok vale de momento estamos subiendo a ver dejadme mirar cómo va esto de la tecnología está más o menos todo igualado me gusta bueno menos este que es obviamente el global el siguiente que es plataforma de lanzamiento acelera enormemente el proceso terraformación al enviar cohetes al espacio a ver yo no quiero decir nada pero enviar cohetes al espacio no acelera el proceso de terraformación es un poco raro digo yo eh no no sé calentador T3 80 de oxígeno pues casi casi biodomo a 100 nk de calor tenemos que subir la calor bueno si el oxígeno llega a este hacemos el T3 y podremos hacer este a no sé y este es el de la presión extractor de extractor de mineral extra minerales del suelo dependiendo de donde se coloque eso quiere decir que en diferentes zonas podré extraer cosas o sea en la cueva de antes que había iridio podré extraer iridio entiendo yo vale pues lo vamos a dejar por aquí vamos bastante bien solamente fuera de cámara lo que haga es recuperar recursos que hemos gastado porque para esto de aquí detrás hemos gastado una borrada y ya veo que los crafteos cada vez requieren más recursos lo vamos a dejar por aquí agradezco a todos los que habéis estado durante todo el vídeo si es así dadle me gusta al vídeo para que yo lo sepa suscribiros para no perderos nada y nos vemos en el siguiente vídeo o directo de un 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 un